Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad contamos con esto, con el Nordkart. Vamos a continuar con este juego de estrategia en tiempo real, en RTC, de vikingos. He estado evolucionando, he evolucionado un poco y había realizado el gameplay correspondiente, pero, 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 no lo tengo. Hubo un error en la grabación y no lo tengo. Así que toca seguir avanzando. Vamos a ver qué tal se nos da en nuestra isla. He ido avanzando, como dije, un poco intentándose las cosas bien y he ido creciendo. Bueno, como veis, tengo, tengo como tres días que no lo jugaba, pero, pero está bastante bien llevado. He hecho hasta un puerto aquí, que no sé para qué me sirve el puerto, realmente todavía no lo sé. Creo que tengo que darle a alguien para que se encargue de él. Tengo comida, suficiente comida. Vale, este está en el barco. Va a llegar el invierno y sigo teniendo la comida a tope. No puedo tener más comida. Haría falta ir agrandando algo. ¿Qué pasa? ¿Quién me ataca? Aquí, mira. Venga, venga, venga. Ayúdenme aquí el compi. Lo bueno es que tú te puedes cambiar fácilmente a ser soldado. Lo que pasa es que hay que pagar y no tengo monedas. Aquí creo que hay dos, ¿no? Vale. Necesito subir una villa de estas. Para... Ya, ya sé que no estamos felices. Para poner otro granero, otro silo. Otro silo. Entonces, este de aquí que tiene un oso. Y el scout. Y este tiene dos lobos. No sé si... Es que no tengo dinero. Uf. Es que no tengo dinero. Y tengo que ir agrandándome, ¿eh? Me da mucha rabia porque me tengo que agrandar. ¿Y cómo me agranda? Este sí puedo hacer el developer area. Pero me pide 100 monedas. Es que ya me lo gasté en esta, creo. Aquí necesitamos tener a alguien. Pero ya vuelvo a decir que no tenemos silo. La madera. Sí, va creciendo la madera. Ahora que viene el invierno, ya sabéis que... Este no puede hacer nada ahí. Ya sabéis que cuando viene el invierno, pues... El consumo de madera y de comida se disparan. Me he puesto aquí una torre. Bueno, creo que había comenzado con este territorio. Y me he ido agrandando. Tengo este también. Tengo este también. Aquí hay peces para pescar. Y este también. Y en este puse la torre. Porque aquí hay enemigos. Pero yo creo que estamos tan ni siquiera pescando. ¿Qué están haciendo estos? Sí están pescando. Ah, sí. Este está pescando. Este también. Vale, vale. Pues sigan pescando. Estamos a tope allí. Pero hay que pescar, señores. ¿Qué quiere que te diga? Ah, mira. Me hace falta... ¿Este qué hace? Este es un merchandise. Un mercante, perdón. Un merchandise. Un mercante. Vamos, venga. Madera. Que necesitamos madera ahora para el invierno. Llega ya el invierno. Llega ya. Aquí no puedo construir más nada, ¿no? Estamos bien. Bien. Ah, aquí puedo construir el silo. Pero espera. ¿Construimos un silo? ¿O construimos otra cosa? Porque este es un shield build. ¿Y este qué es? Un axe. Y este es el training camp. Y este no lo tengo. Es que necesito muchos militares también. O me hago otro de dinero. Otro mercado. O que me hago otro trading post. ¿Verdad? Y voy haciendo dinero. Es que necesito mucho dinero. Pero mucho dinero para poder tener soldados. Venga, venga, venga. Ya llegó el invierno. Aquí va a haber una tragedia. Las ratas se van a comer el 80% de toda la comida que no esté guardada en silos. Bueno, bueno, bueno. Dejen de estar infelices. A trabajar. Que eso te da la felicidad. Hombre, de verdad. ¿Tú qué haces? Conectas comida. Bueno, necesito mucho dinero, como dije, para poder poner militares. Bueno, la comida empieza a bajar. Está en menos seis. Es increíble, ¿eh? Y tengo gente buscando comida. Es gracioso. Tú, vente para acá. ¿Dónde vas? Sí, ya tenemos mucha comida. ¿Y tú? No, tú. ¿Qué haces? Un fisherman. Pues tú. Vamos, aquí los dos. Haciendo dinero. Venga. Vale, como dije, viene ahora la catástrofe. Que son las ratas. Las ratas se van a comer el 80%. Mira. Ahí vienen. Ese desgraciato. ¿Dónde vas? Y va a atacar al más débil. Venga, venga, venga. No tengo dinero. No tengo dinero para ser más militares. No es mal que éste pudo salvar. Esto está parado porque la gente está infeliz. Si están infelices, se para. Ah, está caminando pero muy lento. ¿Quién está peleando? Escucho más peleas. Las ratas, señores. Las ratas se han comido y se han devorado mucha comida. Y aparte, estoy en menos 8. Minos 8 de comida. Eso es demasiado bajo. O sea, demasiada pérdida de comida. Ahora estoy haciendo dinero. Eso es bueno. Mirá, 349 de comida que se volaron. ¿Por qué? ¿Cuánto me lleva el silo? ¿El silo cuánto ocupa? ¿El silo lleva? Bueno, lo subimos. Venga. Si hay que subirlo, se sube. Aquí hay muerte y destrucción. Bueno, señores. Tengo que seguir haciendo cosas. Este será mi scout. ¿O es de otro? ¿Qué de otro? Este no es mío. Se viene aquí a espiar. Bueno, sigo bajando en comida. Es mucho, muy estrepitosa la caída. Pero estoy haciendo dinero. Que eso es importante. Vale, ha pasado el invierno. Vamos a esperar a que llegue el otro invierno. Y vamos a seguir avanzando. Para ver qué aprendemos. Porque el juego está bastante bueno. Está bastante chulo. Pero hay que tratar de entenderlo. Menos tres de felicidad. Es una burrada de infelicidad. Son muy infelices. Muy infelices. No entiendo. Tienen trabajo. Tienen comida. Tienen madera. Incluso tienen todo en positivo. No entiendo, de verdad. ¿Y esto? ¿Cómo va? Pues está parado, ¿no? En once. ¿Y este se murió? ¿Este se murió de qué? ¿De infelicidad? Aquí se murió uno. Tanto que me cuesta no hacernos para que se mueran. Estos seguían infelices. Menos dos. Ay, 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 ay. Bueno. Necesitamos dinero, como dije. La comida está en positivo. Es que lo gracioso es que la comida está en positivo. Yo sé que tengo que hacer algo más. Tipo... Estoy viendo que le quito. Tipo... Una iglesia o algo de eso. Pero no tener dinero no puedo... Aunque este, por ejemplo, que tiene un oso, ¿no? Este, el peligro que está, son los gigantes. Este tiene un oso. Y este tiene dos lobos. Pero hacerme los militares... Me cuesta a mí... 37 cada uno, ¿no? Oye, y tú no puedes curar a este que está aquí. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Vamos. Corre para acá. Corre, corre, corre. Porque estos los están comiendo. Ya felicidad está en cero. Porque se murió el que estaba infeliz. Venga, dale. Encima. Menos es que este va de a poquito. Pero bueno, va. Está muy difícil. Sigue siendo... Sigue viendo dos lobos aquí. Pero bueno, ya estoy haciendo dinerito. Esto me pide... ¿Cuántos? No, aquí. Me pide 20. Y este me pide 30. Así que con dos... Yo creo que ya me puedo... Me voy a matar esos bichos. Degraciators. ¿Tú? No, alguien de madera. Tú, papá, ven. Ven aquí. Y vamos a necesitar más. No tengo soldados. Vente tú. Aquí. Vamos a llevarnos tres soldados. 30 me cobra cada uno. Ah, no. Este cobra 40. ¿Por qué hay más? Vale. Había recibido una llamada telefónica. Pero vamos a continuar. Bueno, me había hecho yo a los militares. Tengo dos aquí. Y tengo uno aquí. ¿No? ¿No? No. ¿No me había hecho un militar? No me había hecho yo a los militares. ¿Eso? ¿Se ha muerto o qué? Uy. ¿Tú me estás haciendo alguien? 91. 92. Bueno, este que salga fresco. Lo vamos a coger para militar. Y vamos a ir a buscar a este. Yo es que esto del trading no sé hacerlo todavía. Ah, menos que sea aquí. ¿O aquí? No lo sé. No sé hacerlo. Vale. Vamos a sacar el nuevo. Que debe ser este. Debe ser este. Vente para acá. Y bueno. Están haciendo dineritos. Eh. Estaba aquí. No. Este es un merchant. No, no, no. Tú no. Tú estás bien ahí. A ver. No tengo más aquí. Solo uno. Vale. Pues esos tres van a ir a matar a los lobos. Me voy a quedar con este territorio. Me está bajando mucho la alimentación porque ya no tengo cómo buscar comida. Y por lo tanto la infelicidad, bueno, crece. Bien. Vale. Pues este territorio yo me lo quiero. Lo compro con comida. Vamos a buscar aquí. Vamos a decirle a ellos que sean ellos unos cultivadores de esto. ¿Se me ha vuelto uno? Ah, no. Aquí está. Vale. Tú eres pescador y tú madera. Vale. La comida la tengo ya en más 10. Como veis. Va bastante bien. Y tú, no sé. Se puede curar a alguien. Mira que hay un herido. Ve a curarlo, anda. Voy a estar haciendo el tonto. Vale. Necesito más gente. Necesito mucha más gente porque me quiero hacer una torre también. Pásame la torre. Ah, por cierto. Si esto no lo vengo aquí a cuidar. Que ahora no se está cuidando. Señores. A ver, a ver, a ver. Si no lo cuido, viene un lobo y me lo quita. Es importantísimo eso. Vale. Pues vamos a hacer nosotros otro de estos. ¿Será? Este tiene para tres. Vale. Me voy a hacer. No sé si hacerme un silo para aguantar el próximo invierno. No tengo nada de comida. Y la torre y eso, ¿no? Menos mal que tengo. Estoy haciendo ahora. Estoy haciendo ahora el dinero. Porque es que no tenía dinero. Defensive action before the door. Los dragwar arribarán. Espero que no sean estos bichos, los dragwar. No. Uf. ¿Aquí qué hay? Aquí hay un dragwar. Bueno, este que se mantiene aquí. Vamos a poner otra torre aquí. ¿Eso qué es? Esto es piedra. Creo que la vamos a necesitar. Pero no sé cómo hacer. Hay que subir la felicidad, señores. Hay que subir la felicidad. Están infelices. Los bicharracos estos están infelices. Aquí me hace falta gente. ¿Dónde está el que cura? Tú, ¿has curado a alguien? Porque estás ahí haciendo el tonto y no lo curas. Míralo. Tú míralo, míralo, míralo. Míralo. Ahí está. Bueno, vamos a llegar antes del invierno que viene. La invasión de los Daughters. Uf. Y no tengo dinero para defenderme, señores. Hoy toca hacerme los militares otra vez. Venga. Militares otra vez. No, tú no. Tú para acá. Y tú para acá. Falta hacer otro militar. Veinte. Pues falta hacerse los militares. Viene el ataque. Tú aquí. Ok, aquí. Y tú aquí. Militares a tope. Vamos. Y los nuevos. Bueno, no sé si puedo hacerme una torre. No. ¿Esto qué era? Yo creo que es esto. Lo que me genera la felicidad. No estoy muy seguro. Market trading. El silo. Esto es. Uy. Llegaron. Llegaron, señores, los bicharracos. Ahí están. Ah, mira. Pero con tres militares puedo. Sufren mis militares. Pero. Hemos podido. Tú. Pajarito. Tú. Para acá. Oh, oh. Mira. Véngase. Voy, 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 voy. Voy. No puede ser. Bueno, mira. Ha salido otro de aquí. Están saliendo. Mira. Estoy en tres positivos. Ok. Entonces, me hace falta comida y madera. La. Oh, no. Oh. Vamos para allá. Corriendo, corriendo, corriendo. Corriendo. A ver si hay que matarlos. Se matan. Vamos. Si hay que matarlos. Se matan. ¿Están viniendo? Sí, ahí vienen. Vamos. Son solo dos. Vamos. Ya llegó el invierno. Pero podemos, podemos. Son solo dos. Están heridos. Así que. Me quieren quitar el territorio que es mío. Por eso digo que es importante. Estirar todo bien. Porque incluso. A ver, vamos a poner este a buscar comida. Tú, busca comida. Y tú, busca comida también. ¿Qué quiere que te diga? Vamos a ver si sale otro de aquí. Este. Es importante gestionarse bien. ¿Por qué? Porque. A ver. Es que me ha llegado un mensaje en el móvil. Perdón. Este. Porque necesito. Fíjate. Necesito poner aquí una torre. De defensa. Y no puedo. Porque estoy a tope. 3 de 3. Puedo desarrollar el área. Pero necesito 100 de monedas. Es mucho dinero. Así que. Y aquí tengo los dos, ¿no? Tengo dos tipos aquí. A ver. Oh. Un tremor. Aquí hay uno solo. El otro se murió. Y aquí hay uno solo. Solo que necesito comida. Necesito todo. Necesito todo. Venga. Vamos a ver si están felices. Sí. Que salga otro. Más tú para acá. Venga. A buscar comida. A buscar dinero. Ok. Y necesito otro. Para buscar más dinero. Vamos. Bueno. Apenas termine este invierno. Oh. Viene otra catástrofe aquí. De. Otro. Terremoto. Ay. No sé para qué el barco. De verdad que no entiendo lo del barco. Y luego lo vamos a investigar. Bueno. Como veis. Terré correo. He ido subiendo. Poco a poco. Mi poblado. Me hace falta muchísima gente. He gastado mucho dinero en los militares. Pero es que necesito comida. Me está bajando ahora otra vez la comida. Es increíble. Vale. Este que sale. Este tú. Pajarito. Que yo quiero que tú te encargues de esto. De aquí. Dinero. 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 Venga. Dinero. Vale. Vamos a aprovechar que están felices. Y que se están reproduciendo. Para. Para ir haciendo dinero. Vendrá otro ataque por ahí. Esto no lo puedo reparar. Hay solo un fisherman. Oh mira. Ustedes dos. Venga. Ataquen. Y después regresan. Vamos. Vamos. Ay. Y me están echando fuego aquí. ¿Qué es esto? Muera. De gracia. Y todos. Miro mal que es una torre. Y me da cobertura. Es muy difícil. Uno se va a morir otra vez. Tanto que me cuesta sacar a uno. Tú papá. Vente. Vente para acá. Y tú para acá. Esto no lo puedo reparar. Ey. Qué bello esto. Bueno señores. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Además viendo. Tengo todos mis personajes heridos. El que cura. Pues no está haciendo su trabajo. Han producido mil de esto. Que eso es para. Uy. Se está quemando mucho. Tú no puedes reparar esto. O tú. Tú ven. Repara esto. Tú no puedes. Vale. Tú repáralo. Ven. Uf. Qué lío. Y ahora que se hacen felices. En teoría. Es que este no cura. ¿Qué necesito para que se cure? Quizás este lo que cura son militares. Mira. Aquí dice que los heridos. Que tengo que curar. Deben de estar en el mismo territorio. Y estoy en el mismo territorio. Pero es que este no quiere curar. Venga hombre. Por Dios. Es que tú no eres healer. ¿O qué pasa? ¿Qué eres tú? Tú eres un healer. ¿No? Sí. En teoría es un healer. ¿Pero qué es pasado? ¿Se le acabó la medicina? Es una locura. Mira. 14 de comida. Qué bueno. Ey. ¿Qué suena? Vale. Aquí alguien me había reparado esto. ¿No? Se están peleando aquí. Si yo tuviese soldado. Los mandaba para allá. Aquí que tengo. Uno. Bueno. Como dije. Me voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. En el like. Coméntalo. Compártelo. Para que otras personas puedan disfrutar. Lo que tú y yo hemos disfrutado. Nos vemos en un próximo video. Ya veis que es un juego. Bastante emocionante. Es un poco raro. Pero hay que estar muy atentos. A todo. Tengo un zoom. Que puedo acercarme. Pero no me puedo alejar mucho más. Vale. Tú estás pescando ¿no? No. Tú pescas. Tú pescas. Que para eso te arreglos pececitos. Mira. Viene el terremoto. Bueno. Pues nada. Espero que te haya gustado. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en un próximo video. Un besito. Cuídate. Y nos vemos luego. Chao. Chau. 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 Chau.